Bueno, ahora sí, después de las bebidas alcohólicas vamos a focalizar en nuestro cuerpo y especialmente en este caso en una parte muy importante de la actividad física que incluye la actividad física y que es el estiramiento. Escuchamos atentamente los ejercicios que nos proponen en este caso para poder solucionar todas las contracturas que tenemos especialmente en esta época del año. Hoy vamos a hablar sobre los beneficios de los estiramientos. Vamos a ver algunas propuestas que tiene una clase de stretching o, como decimos en Argentina, de estiramientos a favor de la salud. ¿Por qué es tan importante un buen estiramiento? Entrenar y no estirar provoca un enorme desequilibrio muscular que a mediano plazo puede derivar en una lesión. Estirar debe ser una rutina diaria para cualquier deportista porque elimina las tensiones del cuerpo, incluso nos permite liberarnos de todo el estrés que tenemos a diario. Pero no solo el deporte necesita esta parte de estiramiento. Está recomendado que usted al levantarse realice cinco minutitos de estos ejercicios que vemos. Este estiramiento tiene que ser con una tensión relajada y mantenida, pero siempre escuchando a nuestro cuerpo. No tengo que llegar a sentir dolor. El dolor ya es lo que puede anteceder a una lesión. Siempre la actividad física nos tiene que dar placer y no dolor. No está aconsejado un ejercicio de elongación con rebotes, ni tampoco que se inicie de manera brusca al máximo que la persona pueda. El stretching es sugerido para todas las personas, sea cual fuera su condición física, pero recordando, escuchar nuestro cuerpo, evitar el dolor y a moverse 30 minutos todos los días a favor de la salud. Bueno, insistimos en esto. La verdad es que no le dedicamos el tiempo suficiente a este estiramiento que es fundamental, que nos ayuda no solamente a relajar los músculos que ejercitamos en la actividad física, en otra actividad física, sea aeróbica o lo que fuere. Y en realidad esto también nos ayuda a dormir mejor, a... Yo no sé, te puedo decir la necesidad de estiramiento de cuello que tengo en este momento, que es que para las horas... O sea, es que con esto de dormir mejor, también con los bebés se pueden hacer masajes y estiramientos. Sí, como se llama, Shantala, ¿no? Shantala, sí. Hay que tener mucho cuidado igualmente con esto. Y hay una técnica, que es la técnica esta de Shantala, que es de una kinesióloga hindú, que fue la que empezó a describirlo, a llevarlo a cabo. Hay un libro precioso, lleno de fotos de esto, lo recomiendo para todos los que tengan bebés chiquitos, que enseña a hacer un montón de masajes, que hay que hacerlo bajo supervisión. No es que hay que estirar al bebé, sí son flexibles, pero se pueden lastimar, ¿no? Entonces, no, no te rías. No te rías que yo no le diga nada, me tengo que ir a la pausa después con este tipo, Dios mío. Sí, obviamente, no vale doblarlo en dos, no vale, esa parte no vale. De ninguna manera. Vale acariciarlo, contactar. Acariciarlo, sí, con algunos aceites, hacerle masajes para el dolor de panza, para que duerman mejor, para calmarlo, para fortalecer el vínculo y la relación. Él surgen estas cosas porque evidentemente lo ha intentado con sus hijos, que hoy son grandes, Luli y Toto, pero se ve que ha forzado alguna circunstancia. Y ha recibido un llanto, un grito. Ben y Toto, vamos a hacer llantada, llantala y me estampa. Bueno, tenemos que hacer la pausa, después de la pausa vamos a comer, pero saludablemente, no te vayas. No brindamos todavía, parece que no brindamos. No, todavía no brindamos. Nada es igual, el tiempo es año, si estás donde estás.